La Brisa Tropical 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 La Orilla de la Mar Le da un rico sabor a tu boquita La impregna de la sal Le da sabor sensual Me invita a saborear tu boquita Yo quiero disfrutar, el más dulce placer, besando sin cesar tu boquita Debajo del palmar, al sol de tu mirar, permíteme soñar en tu boquita El sabor que mi boca apresta, quiero llevar en la memoria Y el calor que me da la arena, comparo solo con la flor Oye que bonito, y es para mí